Por favor Virginia, ¿quién quiere bailar? ¿Eh? ¿Quién quiere bailar? ¿Quieres bailar a taquillo de calle? ¿Tanquillo? ¿Vale? ¿Sí? Venga, pues taquillo de calle ¿Al frente? ¿Pici? ¡Oh, pobre! ¿Cómo es? Pues vamos a comenzar Haciendo unos tanguillos de calle Bailados por el ángel gitano Y cantaos por el ángel paya ¡Vamos allá! ¡Vamos chavales, vamos! ¡Aplausos! 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 A la vez tan pobre, estos anticuarios, esta gran cazuela que tiene más de 500 años, la doy en mil duros, es casi debable, esta gran cazuela tenía un mérito bastante grande, la cazuela que aquí le presento tiene una sustancia que nadie conoce, vaticana, medina, sidonia del año 40 del siglo XIV, la tenía don Diego Sorullo que era temporero de la catedral, se lavaba los pies los domingos y luego los lunas y aborrean. De aquellos los antiguos que tanto caí dieron que hablar, y se encontraba la gente en la brillita del mar, en la cosa más graciosa que en mi vida ni tollo, allí fue videocai con el piocha, allí estaba mi suegra la pobrecilla ya media asiocha, con las uñas y el pelo se puso al carván, con llovía seguido sin descansar, estaba la playa y hubo alguna feria, acá me sacremos lo que es la miseria. Algunos cogieron, mameo sienta duro, pero en cambio otros no vieron ninguno, mi suegra como ya dije, estuvo allí una semana, escargando por la noche, de día por la mañana, perdió las uñas y el pelo, aunque bien poco sería, en vez de coger los duro lo que cogió la pulmuría, y en el patio de las marvas estás cargando de la quercía, y en el patio de las marvas estás cargando de la quercía. a la mañana, ¡¡VAMOS! Con esos rique en la mano, con personas a quitas이사, ¡A éste pueblo sevillano, lleno de rumbo y de gracia, dedicándolo a Antiguario un momento de devientóngame o El milla de mi alma, tierra divina, ande son tu mujer, ramo de rosas y clavellinas. A cantar tu belleza, hoy vengo yo, que me escuchen el ruego, ay, por atención. Hermosa sultana de mi Andalucía, cuando Dios te hizo, que alegre estarías. Tierra de la gracia, patria versadero, envidia que tiene, gozando del cielo. Sevilla de mis extrañas, con razón y comparado, aunque no me sube fuego, te quiero más que animar. Y de rodillas te juro, que si tuviera dinero, encima de la girada, color y perla, poní un letrero. Diciendo viva Sevilla, lo más hermoso del mundo entero. Diciendo viva Sevilla, lo más bonito, hay en el mundo entero. ¡Ahí está! Bueno.